Pero para hablar de historia y para hablar de la historia oscura y negra y tenebrosa del Partido Socialista, tenemos al otro lado del teléfono al señor Pío Moa. Buenas noches, don Pío. Hola, buenas noches. Yo creo que Abascal se ha quedado un poco corto, ha cometido alguna pequeña equivocación, pero vamos, en líneas generales es verdad. O sea, decía el filósofo Jorge Santayana que un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla, entendiendo que repetir lo peor de ella, ¿no? Y en España la derecha ha querido olvidar la historia. Y la izquierda y los separatistas la han falsificado de modo masivo, ¿no? Su falsificación es tan brutal que no puede sostenerse en un debate racional y democrático. Y por eso han impuesto una ley totalitaria de tipo norcoreano, llamada de memoria histórica, que trata de imponer por fuerza sus versiones. Y ahora mismo están pensando en organizar la persecución con multas y cárcel de quienes defendemos la verdad. ¿Por qué digo que defendemos la verdad y no una verdad cualquiera? Porque, obviamente, su Himalaya de falsedades, como decía Besteiro, no puede sostenerse más que por esos métodos, métodos totalitarios, ¿no? Bueno, así que creo que parte del pasado que es preciso de recuperar, si queremos regenerar la democracia, una democracia que está muy, en fin, muy malherida, es la historia criminal del PSOE. Hoy tenemos un gobierno socialista, apoyado en los separatistas y en la ETA, y esto no es nuevo, es una tradición de ese partido. Así que, si me permiten, remuneraré muy sintéticamente el historial de ese partido. Perfecto. Su primer crimen, aparte de preconizar el atentado contra adversarios políticos en el mismo Parlamento, pues fue la huelga revolucionaria de 1917, acompañada de terrorismo y en combinación con el separatismo catalán. Más tarde, el PSOE pasó a colaborar con la dictadura de Primo de Rivera, aunque eso no fue un crimen, pues el partido se moderó por primera vez y contribuyó así a la prosperidad de aquellos años. Al principio, el PSOE no quería la República, pero luego se unió al golpe militar que fracasó con el que los republicanos intentaron imponerse. Cuando llegó la República, unos meses después, en lugar de moderarse como comprime de Rivera, pues el PSOE realizó una escalada de demagogias, de amenazas de guerra civil, y al perder las elecciones de 1933, organizó textualmente la guerra civil, con una insurrección, de nuevo en complicidad con los separatistas catalanes, que dejó casi 1.400 muertos y enormes destrucciones, y dejó malherida a la República. Bueno, pues después de esta derrota, se puso de acuerdo con otros partidos para formar el Frente Popular, que era una mezcla de socialistas, de comunistas y separatistas, lo cual anunciaba claramente un designio combinado de destruir la unidad nacional y de implantar un régimen de tipo soviético, en el cual los republicanos de izquierda jugaban el papel de adorno para hacerlo pasar por demócrata. Esto es lo que explica la guerra, y lo he expuesto a fondo en mi libro reciente ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Causas y consecuencias históricas. Entre todos, falsificaron las elecciones de febrero del 36, como está documentalmente probado, y durante el periodo electoral, sus jefes anunciaron que no respetarían una victoria de las derechas. Lo anunciaron textualmente, lo anunció el mismo Azaña, y con ello acabaron de destruir la Constitución y la legalidad republicana, ¿Qué es lo que intentan hacer ahora de nuevo? Bueno, pues después de imponerse en el poder por fraude electoral, el PSOE, aunque estaba dividido internamente, andaban a tiros entre ellos, pues se dedicó a formar milicias, cometer incendios y asesinatos, que culminaron con el intento de asesinar a los jefes de la oposición, y lo consiguieron con el Calvo Sotelo, que fue asesinado por una combinación de policías y milicianos socialistas, dirigidos por un jefe de la Guardia Civil que también era socialista. Bueno, pues esta sangrienta tiranía provocó una rebelión muy justificada, y una vez en guerra los socialistas organizaron, o más que organizar, desarrollaron masivamente el terror que venían practicando desde 1933, y de paso convirtieron a Stalin en el verdadero amo del Frente Popular, porque le entregaron la mayor parte de las reservas de oro, porque el objetivo declarado del PSOE entonces era sovietizar a España. Insisto, lo hicieron los socialistas, no los comunistas, la entrega del oro. En fin, luego además, al terminar la guerra, se fueron con unos tesoros inmensos robados y espoliados aquí a bienes particulares, al tesoro artístico, histórico, español, en fin, fue una cosa terrible. Bueno, al perder la guerra a los totalitarios y separatistas, pues como dijo el socialista Besteiro, el PSOE había querido la guerra civil para implantar, decía, la mayor aberración política que vieron quizá los siglos, o sea, un régimen de estilo soviético, apoyada en un Himalaya de falsedades. Besteiro era de los poquísimos socialistas demócratas, y fue laminado en el partido, pero en lugar de abandonarlo o de provocar una escisión, pues se mantuvo en el PSOE, por disciplina de partido, como vemos que sigue ya la cosa, y por ello fue condenado al terminar la guerra, aunque sin duda saldría libre muy pronto, ¿no? Bueno, después, su oposición al franquismo fue irrisoria, prácticamente inexistente, y cabía esperar que hubieran aprendido la elección de la historia, pues no fue así. Al llegar la transición, acusaban a los comunistas de blandos, rechazaban la monarquía, la bandera, propugnaban una economía llamada autogestionaria, típicamente marxista, es decir, antidemocrática, y predicaban la autodeterminación de varias regiones españolas, o sea, siempre en combinación con los separatistas. Así que un pasado glorioso, el del PSOE... Sí, 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 sí. Pero solo cuando vieron que así no llegaban al poder, dijeron que abandonaban el marxismo, pero el marxismo estaba en la raíz de todos sus crímenes, y la experiencia no fue nunca asimilada, nunca se analizó esa experiencia, ¿no? De hecho, el marxismo continuó y se manifestó, primero, en su designio de matar a Montesquieu, matar a Montesquieu, es decir, matar la separación de poderes, es decir, el Estado de Derecho, en lo cual han avanzado bastante. Luego, en combinar el terrorismo de Estado con la colaboración con la ETA, pero ha sido luego Zapatero el que realmente ha cambiado la democracia, la ha degenerado por completo, ¿no? Destruyeron la legalidad democrática, rescatando a la ETA de la ruina que la había llevado Aznar, imponiéndole leyes totalitarias de memoria histórica y de género, impulsando estatutos anticonstitucionales, a un paso mismo de la secesión, ¿no? El zapaterismo fue realmente un cambio de régimen, ¿no? En fin, cabría esperar que hubieran aprendido, ya digo, pero no han aprendido nada y hemos llegado a lo que hemos llegado. Bueno, mi libro, ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Le he dedicado un ejemplar al doctor, al doctor este de la Moncloa, diciendo por si sus ocupaciones le permiten aprender algo de la historia de España y de su partido. Esto creo que no es una dedicatoria que conviene solo al doctor, conviene a casi todos los políticos y periodistas que por desgracia tienen ideas o falsas o algo peor que falsas, o no tienen ninguna idea. Don Pío, ¿sabes lo que pasó con su libro cuando fue a llegar a la Moncloa? No. Que no había cartero que tuviera valor para entresegárselo a Falconetti. Es posible. Y si se lo entregó lo habrá quemado rápidamente, ¿no? Don Pío, Moa. Porque lo que quiere este fulano, lo que quiere este sujeto, es perseguir a personas a los que decimos la verdad. Meternos en la cárcel o arruinarnos a multas. Es lo que tienen claramente en mente. En mente. Don Pío, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo y la próxima semana, o cuando usted pueda, que me gustaría que habláramos de ese asalto al Banco de España, ese robo de todo el oro del Banco de España por los antiguos miembros del Partido Socialista, del Partido Comunista, y por estos que se llaman progresistas. Sí, sí. Eso es yo, por supuesto, cuando ustedes quieran. Es que estas cosas hay que rescatarlas, porque ya digo, cuando se olvida la historia, en fin, puede pasar cualquier cosa. Se repite lo peor. Don Pío, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.